protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido de manera democrática mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciere que la nación me lo le mande licenciado enrique peña nieto le agradezco sus atenciones pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones les respete la voluntad del pueblo por eso muchas gracias licenciado peña nieto por maldato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de méxico puede parecer pretencioso o exagerado pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno hoy comienza un cambio de régimen político esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo y a la simulación es pertinente pues exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos que vamos a gobernar para todos pero que le vamos a dar referencia a los vulnerables y a los desposeídos por el bien de todos primero los pobres que viva méxico viva méxico viva méxico aquí tienes esta llave desde hoy es tuya la tienda trata de ser cauteloso y nunca la desatiendas este negocio es muy bueno para que un día se pierda tenemos ya mucho tiempo comprando y vendiendo todo como el sucesor tendrás que seguir mis modos así pase lo que pase vas a controlarlo todo como es grande la familia cambiamos de presidente cada seis años lo menos y tenlo tú muy presente si no se cierra la tienda el pacto sigue al corriente que disfrutes de tu puesto la tienda queda surtida no más tapa el ojo al macho por si algún día te investigan al primero que la pierda le puede costar la vida no puedes vender la tienda tampoco cambiar de socio recuerda que por cien años ha sido nuestro negocio no te vaya a suceder lo que le pasó a Colosio cuando se llegue aquel día te pasara otro las llaves procura que el sucesor conozca muy bien las claves pues si se pierden las riendas nos van a dar en la mano no te va a dar en la mano no te va a dar en la mano no te va a dar en la mano ¡Gracias!